Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez. Estamos en el curso de ASP.NET utilizando MVC5 con C Sharp, nivel básico, creado en www.video-tutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces en el video pasado habíamos quedado acá en nuestro proyecto MVC5 al cual podemos agregarle otras características. Ya vamos a ir viendo poco a poco como se estructura un proyecto en ASP.NET MVC5 Por lo pronto, indicar que en ASP.NET MVC como tal no existen páginas con extensiones ASPX como ya estamos acostumbrados a verlas con los WinForms ni tampoco con extensión HTML para ser llamadas a través de una URL Las URLs son mapeadas por controladores que van a definir las acciones a ser tomadas Por ejemplo, un controlador puede recibir parámetros en una URL un controlador de estos que están acá, la carpeta Controllers puede interactuar con la capa Modelos y llamar a la capa Vistas en nuestro navegador Ok, entonces todo comienza por acá por Controllers Bueno, para entender como es que funciona esto, el mecanismo de los controladores vamos a crearnos un controlador que vamos a llamar Academia le damos clic botón derecho en la carpeta Controllers le damos añadir y luego Controller Nota que él nos manda acá a la ventana Add Scaffold luego nos manda aquí a Controller y nos pone por defecto la plantilla MVC5Controller-Empty si le doy a añadir nota que él me coloca aquí en añadir controlador en el nombre del controlador él me sugiere que deje la palabra Controller ok y que cambie acá lo demás aquí donde me dice Default entonces donde va Default yo coloco Academia Academia le doy a añadir y él hace el Scaffolding y me muestra este resultado acá este es un archivo como puedes ver en C Sharp aquí lo tengo Academia Controllers él creo que también exactamente aquí en Vistas él crea una carpetica llamado Academia ok en modelos no crea nada solo en controladores y en Vista inicialmente entonces él nos crea según la plantilla un método una clase en general un namespace de nombre proyecto MVC5Controllers ¿verdad? que es el namespace este que está acá MVC5Controllers dentro de ello coloca la clase pública Academia Controlador de tipo controlador y dentro tenemos un método que es Public Action Result Index que retorna Vista este es por defecto ok este método nosotros podemos cambiarlo ok y veamos como podemos hacerlo suponte que aquí yo quiero que en vez de tipo Action Result sea de tipo String obviamente no voy a devolver un Return View sino tendría que regresar un Return tipo String veamos suponte que yo deseo ver en mi ruta que va a ser mapeada como ya te dije el acá no existen páginas ASPX ni HTML solo que existen son rutas entonces esta codificación que coloco acá en estos momentos va a ser por decirlo así enrutada en una serie de directorios veamos a lo que me refiero suponte queremos crear aquí una cadena que diga tipo String vamos a llamarla cadena y va a decir con letras en negritas itálicas bienvenido al curso de cierro acá cierro acá la itálica eh perdón disculpa primero la itálica y luego la negrita coloco mi punto y coma y luego voy a utilizar cadena más igual y completo acá voy a colocar un salto de línea BR bienvenido al curso de y acá asp punto net mbc5 acá con c sharp ok entonces el return que voy a hacer aquí es de cadena return cadena perfecto vamos a guardar acá y ahora vamos a indicar que ejecute y se vea en el navegador en este caso estoy utilizando el navegador opera puedes utilizar cualquiera de los que están detecta aquí cualquiera de los que tienen instalado yo voy a utilizar opera ejecuto y veamos que es lo que sucede muy bien entonces luego que haya cargado la página principal la página de la aplicación nota que el aquí nos pone localhost haciendo referencia a que estamos en un servidor local luego nos coloca un número que puede variar en tu computador que es el 19316 este número es un número aleatorio que nos asigna el ASP.NET MVC5 ok ahora me preguntarás donde está lo que habíamos hecho acá bienvenido al curso de ASP.NET MVC5 esta codificación donde está bueno te dije que no existían páginas esto es un código fuente cs no existían páginas ASPX ni HTML entonces lo que tenemos que hacer es decirle mira ve aquí lo creamos como un controlador de nombre academia lo que hacemos entonces pasarle la ruta acá del controlador decimos así academia vamos a enter y ahí vemos bienvenido al curso de ASP.NET MVC5 con C Sharp ok entonces es como que fuera una carpeta ¿verdad? un directorio pero acá en este caso es una ruta entonces vamos a parar acá y vamos a realizar aquí otro ejemplo es decir si nosotros queremos ver un nivel más interno ojo este es el index de nuestro controlador ok este es el index de nuestro controlador que es academia no vayamos a pasar eso por alto ve que aquí mismo lo estamos indicando el index de nuestro controlador nota además de ello que no fue necesario escribir la palabra index HTML ni index ASPX sino automáticamente él reconoce que esa es la ruta del controlador suponte ahora que nosotros queremos agregarle un método a nuestro controlador ¿si? entonces ve y queremos ver su resultado vamos a hacernos acá una copia de esto y lo pasamos para acá y aquí utilizamos método en la cadena colocamos método de ejemplo y voy a devolver cadena entonces ¿cómo tendría que llamarlo? ve que es aquí yo le doy directamente ¿ve? para llamarlo tengo que colocarle slash método ¿ve? porque primero es el índice y luego viene el método tendría que colocar aquí slash método 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 pero aquí me dice que la página no está disponible ¿por qué? porque tenemos que hacerle una ejecución nuevamente con la corrección vamos entonces a ejecutar una segunda instancia la segunda pestaña aquí y luego que cargue la página home por defecto nos vamos al índice de nuestro controlador que es academia y luego método acá primero academia aquí lo tenemos luego método ahora sí método método de ejemplo ¿eh? entonces ya ves que aquí tenemos que para accesar a un método que está dentro del mismo controlador tenemos que colocarlo como una ruta después de el controlador claro está aquí también se pueden recibir parámetros ¿ok? eso lo vamos a ver en los próximos videos vamos a parar aquí y vamos a examinar esta ruta con calma ¿eh? entonces aquí tenemos nuestro servidor local ¿ok? para saber cómo enruta él las urls entonces aquí tenemos nuestro servidor local tenemos acá en academia que sería nuestro controlador nuestro controlador este que está acá el del index y método sería lo que se conoce como una acción esto es una acción la parte del método hasta academia es controlador aquí es método este es el servidor local servidor local controlador acción entonces ¿qué deducimos de esto? que en ASP.NET MVC5 se pueden llamar a diferentes controladores y sus métodos actions ¿verdad? sus métodos acciones contenidos dentro de dichos controladores dependiendo de la URL que estamos pasando por acá el cual también inclusive puede llevar sus parámetros entonces B-Cibernaut para el próximo video vamos a realizar un examen de cómo se ejecuta una aplicación esto tiene que ver acá con el archivito global ASAX ok también con la parte de aquí arriba el app start y el root config pero eso ya lo veremos en el video número 5 de esta serie te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video hasta entonces entonces ¡Gracias!